sí buenas tardes familia estamos aquí en international drive mi girasol y yo estamos paseando por todo esto aquí es el centro de convenciones eso es top golf y andretti está detrás es aquel edificio que está allí aquí detrás de todos estos arbustos ahí es que está el nuevo parque epic universe de universal studios hay que va a ser todo esto es de universo lo tienen así tranquilito pero ya me tomé como puedes ver aquí estamos al lado de icon park ok ahí está la de total estrella estoy preguntando a los girasol que si se quiere casar conmigo en el costo de este entramos solteros de la vuelta y 24 minutos después estamos casados caben creo que son 8 o 10 personas en la cápsula es la manera más económica y nadie se siente que no lo he invitado porque es que no caben en la cápsula solté tú pero estamos aquí en international drive está el hotel castle icon park está cerquita así que te recomiendo international drive cuando vengas a orlando de vacaciones aquí mi mito es que te vas a quedar bueno familia espero que esto sea de ayuda y de bendición para ti soy yo rivera y estoy aquí para ayudarte dios me los bendiga